Y la moda no puede faltar aquí en nuestro programa Sábado Tras Sábado en Mujeres desde la Raíz. Y es un gusto el día de hoy recibir aquí en nuestro programa Mónica Gallardo, diseñadora de alta costura. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con ustedes y trayéndoles lo nuevo que está para este año, pensando siempre en las mujeres, en cómo vamos evolucionando y en lo que necesitamos y requerimos para vernos espectaculares. Qué bueno que lo mencionas, Moni, porque la verdad es que siempre cuando se diseña un vestido para una mujer, todas las necesidades van de por medio. El bracito, el gordito, uno quiere estar en tendencia con los colores de moda y precisamente el primer vestido con el que vamos a iniciar es un color que siento que nos va a las mexicanas increíble, que es el azul. El azul es un color mágico porque nos da mucha luz hacia la cara. Lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, dependiendo del tipo de cuerpo, es donde vamos a manejar lo que es el brillo. En la parte que estamos viendo ahorita lo manejamos en lo que es el busto y un pequeño diseño en la parte de arriba. Gracias a que nosotros diseñamos, todo esto lo podemos ir modificando de acuerdo a tu tipo de cuerpo, eso es bien importante siempre tomar. ¿Y lo haces personalizado? Siempre personalizado. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente. Entonces, sí nos enfocamos mucho en dar ese plus para que la persona, ya sea la chica, la señora, se sienta espectacular y podamos reflejar lo mejor de su tipo de cuerpo. En este vestido, bueno, hicimos un poquito de magia porque el vestido en sí es un vestido corto, pero a la vez tiene una sobrefalda o una falda completa que podemos... Y escondido se lo tenía. Excelente, por ejemplo, para ir a misa o a la recepción en una boda de largo, ya conforme van avanzando las horas, ahora sí ponerte más cómoda. ¿Sabes que una de las ideas que nosotros propusimos, sobre todo ahorita, como bueno, está la temporada donde hay mucha fiesta, hay varias clientes que me dicen, bueno, ya no quiero seguir gastando porque es un poquito... Es una fuerte inversión. Claro, exacto. Entonces, nosotros ideamos lo que es un vestido doble. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner el vestido corto en cualquier evento y el vestido largo en otro. O a lo mejor, si tienes un evento donde podemos utilizar el vestido largo en la misa, en la parte principal del evento y ya en la tarde, pues bueno, nos quitamos un poquito lo que es la falda y ya estamos más cómodas. Entonces, bueno, esa es una de las propuestas que traemos. Lo podemos hacer en cualquier tipo de vestido, ya dependiendo de la persona y vamos creando algo. Y bueno, este vestido es el clásico negro con muchísimo brillo, pero con una espalda muy sexy. Claro, aquí, bueno, lo que buscamos es como mostrar un poquito más de piel. En la parte de la espalda puedes ver un escote muy, muy profundo. Esto también lo quiero mencionar porque de acuerdo a tu tipo de cuerpo vamos a hacer el escote. Si tú quieres un poquito el escote más arriba o más abajo, se puede crear algo específico para tu tipo de cuerpo. Está muy ad hoc, ¿por qué? Porque, pues bueno, los escotes son muy cotizados y la parte del frente está un poco más cuidado porque siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Esto se ve bien elegante, ¿no? El tapadito por el frente y luego sorprender con un escote en la espalda divino. Y este tercer diseño, Mónica, también está espectacular. Mira, este tipo de diseños me encanta porque las señoras que somos señoras jóvenes, pues a veces queremos taparnos un poquito, ¿no? Lo que es el área del brazo, esconder un poquito los, vaya, los plieguesitos que tenemos por ahí, pero no dudando en vernos espectaculares y juveniles. El encaje lo hace. Exacto, cubrimos un poquito y deja entrever un poco la piel al descubierto, pero sin olvidarnos de tapar esos detallitos que no queremos. Este, Mónica, el encaje es sexy, siempre el encaje es elegante. Me gusta, ¿sabes para qué, Antonella? Así como para la novia, la mamá de la novia o del novio. Yo pensé en la mamá del novio, espero todavía me falte mucho tiempo. Oye, y vamos a cerrar con el vestido que en particular robó mi atención porque de verdad, el rojo, ¿cómo encanta sobre cualquier tipo de piel? El rojo también es uno de los colores mágicos que tenemos en cualquier tono de piel, tanto blancas, morenas, aperladas. Es un color que siempre nos va a dar luz y, bueno, este es un tipo princesa. Esta marcamos y ceñimos la parte de la cintura y, bueno, escondemos un poquito por ahí lo que es la parte de la cadera, sin olvidarnos también de dar un poco de brillo en la parte del busto. Esto también lo podemos hacer con manguita, sin manguita, como vimos en el primer vestido. Entonces, hacemos cualquier tipo de modelo de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Ay, Mónica, eso me encanta porque tú haces equipo con tus clientas y eso es algo que uno aprecia. Exacto, y que se sientan cómodas y pues lo principal es lucir espectaculares, ¿verdad? Claro, eso es lo más importante, ¿no? Sentirnos cómodas con el vestido que estamos luciendo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Que sea la primera de muchas visitas. Claro que sí, aquí estamos. Continuamos con más.